Saludando a Inés Gómez Flores, a Luz, a Jordi, a Don Miguel, a Jefferson, a Juan David, a Anderson, a Alan, Diana y Jenny allá en la Madre Patria. Seguimos por el embalse del río Cañadralejo, con esta temperatura de 28 grados centígrados. A estas horas de la mañana llegando al mediodía, buscando a la mona. Vemos unas cuantas vacas, pero no vemos a la mona de Siloé. Una vaca o qué? Una vaca de Bonsejo. Sí. Sí. Aquí hay muchas, pero la mona no ha llegado por estos lados. ¿Una vaca o una chica? Una vaca. Y tiene un hijo negro. Ella es blanca y amarilla, y tiene un hijo negro. Porque el toro Siloé se la cronometró a la mona de Siloé. Ahorita la vamos a ver, saludando y le digo más flores allá. Ya vi, pero veo como voy a deteriorar el borde del río. ¿Por qué han hecho tantas cosas? Porque en estos días estuvo la máquina abriéndole hueco a estas quebradas que le... Esta es la quebrada del indio, la de Brizos de Mayo, pero los jóvenes. Entonces cae al río y entonces tuvieron que hacerle drenaje para que esa agua residual caiga al río, mire, a contaminarla. ¿Pero no le han hecho cañería a todo eso? No. No funcionan las cañerías.